Completamente calcinada quedó la unidad vehicular presidente de Lima Las camas alcanzaron rápidamente los compartimientos Según referencia de los pasajeros y testigos, el incendio se habría originado en el depósito de equipajes Felizmente los viajeros fueron evacuados rápidamente sin registrarse ningún herido Acorde a las versiones proporcionadas, el siniestro se dio al promediar a las 4 y 30 de la mañana Y se habría originado a raíz de una posible fuga de combustible que al recalentarse provocó el incendio Efectivos de la policía de carretera brindaron apoyo para evitar el congestionamiento vehicular Un vecino del lugar apoyó con un tractor para retirar el ómnibus del medio de la pista Y arrastrar hasta una zona segura ya que se encontraba cerca a un grifo La policía de la comisaría de Catac viene desarrollando las diligencias En tanto, el conductor del bus de la empresa Turismo Rodríguez Juan Pedro Infantes Rodríguez se encuentra retenido en la dependencia policial Para esclarecer los hechos y se determinen las responsabilidades El incendio se originó a la misma altura del grifo William y gracias al apoyo, al auxilio Del vecino Máximo Rímez Medalla que vino con su cargador frontal y lo jaló esta máquina hacia la parte libre Ahorita se ha quemado un cable, al parecer de la empresa Vitel Pero ya está en una zona libre, a Dios gracias se ha podido controlar Ya la parte de la estación de servicios William, a donde también las llamas ya estaban llegando Pero la oportuna intervención de los vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!